El personal de cara, la nueva seguridad, el grupo de C, y el final de la comisión de los jugadores de la ciudad, ya les muera la mayoría de los que están en la ciudad, y el grupo de la ciudad, y el grupo de los jugadores, y los estén con la otra pasada. Gracias por ver el video.